de Estrategia de Mercados de Banorte, con quien nos enlazamos en vivo desde la Convención de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, la MIF, en la Riviera Maya. Hola Alex, gusto en saludarte. Hemos visto una menor aversión al riesgo en los mercados internacionales, a pesar de noticias importantes sobre la agenda proteccionista de Donald Trump. ¿Cómo podemos explicar esto? Hola, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Un saludo a todos ustedes. Pues, lo que hemos visto en días recientes es que el mercado ha asimilado estas noticias en el frente comercial. Esta semana fue muy importante, ya que tuvimos a Estados Unidos anunciando nuevas tarifas arancelarias a productos chinos por cerca de 200 mil millones de dólares. Y además tenemos un impacto todavía en las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, lo que hemos visto es que los inversionistas asimilan que tarde o temprano tendremos un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá y que probablemente muchas de las amenazas proteccionistas del presente Trump no van a tener un gran eco, sobre todo entre legisladores, en donde tanto republicanos como demócratas han sido muy claros en el sentido de que prefieren todavía una apertura de mercado, ya que cualquier medida proteccionista puede tener un efecto negativo sobre la economía norteamericana. Y en ese sentido es bien importante tomar en consideración que se aproximan ya las elecciones intermedias en Estados Unidos el 6 de noviembre y ahí el capital político del presidente Trump podría en algún momento verse deteriorado ante esta insistente retórica radical en contra del comercio internacional. Alex, la semana entrante tendremos una importante decisión de política monetaria en Estados Unidos. En tu opinión, ¿cómo están preparándose los inversionistas? Porque todo apunta a que van a subir las tasas. Definitivamente, Víctor, todo apunta a una nueva alza de tasas de interés en Estados Unidos. Nosotros lo que pensamos en Banorte es que subirán en 25 puntos base con un comunicado que seguirá siendo hawkish. Y esto es bien importante porque se da en un contexto en el cual los datos económicos siguen siendo bastante sólidos. También tenemos ya algunas presiones inflacionarias, algunas presiones en salarios. Y en general me parece que también lo que está tratando de implementar la administración de Trump en términos fiscales podría en algún momento poner presión al Fed para continuar con alzas. Se vuelve una reunión importante porque podrían por lo menos dar una idea mucho más clara de una alza adicional también en diciembre y darnos con mayor claridad alguna señal sobre lo que pueda suceder en 2019. Y en este contexto, pues los mercados emergentes este año han estado reaccionando a las alzas del Fed, sobre todo algunas economías emergentes que no tienen fundamentales tan sólidos como ha sido el caso de Argentina y Turquía. Y por eso es que las condiciones monetarias en Estados Unidos es un factor clave para los inversionistas y tiene implicaciones muy importantes para las decisiones de inversión a lo largo de todo el mundo. Platícanos cuáles son los temas más relevantes que se están analizando en la convención de la MIP. ¿Dónde estás tú? Bueno, ha sido una convención muy interesante en donde hasta el momento hemos escuchado conferencias de gran relevancia para la industria. Hemos podido identificar que entre los participantes del mercado sigue habiendo una especial atención sobre el entorno global, destacando el proteccionismo en Estados Unidos, la situación en mercados emergentes. También hemos visto algo de interés sobre la política monetaria en Estados Unidos. Pero además de esto también se han tocado temas clave que han afectado a otras industrias, como es el caso del avance tecnológico, como la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico, la cuarta revolución industrial, pues tienen un reto importante para todas las industrias y el sector financiero no es la excepción. Pero bueno, este tipo de convenciones por lo menos ayuda a ver de qué manera podemos hacerle frente a este nuevo paradigma. Mañana tendremos también conferencias muy interesantes que ya harán alusión al crecimiento económico, a las políticas que veremos en la siguiente administración. Y en general yo te diría que es una convención muy interesante en donde por lo menos todos los temas que se han estado tocando son de gran interés y por lo menos lo que estamos viendo es que eso puede ser favorable para las mejores prácticas de la industria. Alex, sobre la base de lo que ahí se está analizando ahora, ¿qué expectativas tienes para el peso y otros activos locales? Bueno, pues con todo esto que hemos estado platicando, probablemente lo que vamos a ver es todavía mercados emergentes bastante volátiles, pero con un peso mucho más defensivo como lo hemos visto en las últimas sesiones. Yo pensaría que el peso va a seguir validando un rango, probablemente en la parte baja en el 18.60, que sigue siendo nuestro pronóstico para fin de año. En la parte alta probablemente veamos entre 19.50 y 19.60. Yo creo que va a ser un rango que se va a estar validando no solamente en las próximas sesiones, sino en las próximas semanas o meses. Pensamos que también el mercado se estará preparando no solamente para la alza del FED, sino lo que pueda suceder con Banco de México en su decisión del 4 de octubre. Y en general lo que nosotros pensamos es que el panorama continúa siendo complicado para mercados emergentes. Sin embargo, México sigue siendo un diferenciador importante por los fundamentales macroeconómicos. Y en ese sentido, pues yo creo que por lo menos el tipo de cambio podrá estar en este rango en el que estamos hablando. Estadas de interés a lo mejor podrán continuar algo presionadas. Y bueno, en Equities, pues también siguiendo las noticias que podamos ver en términos de crecimiento. Alejandro Padilla, muchas gracias por tus comentarios y saludos en la Riviera Maya.